hola a todos, gracias por estar gracias Fer, gracias siempre por el pase y te estuvimos escuchando, que hermoso el tema que tocaste gracias por lo lindo que lo tratás, gracias por el amor que transmitís y por la alegría, sobre todo y por la fortaleza eso es tan importante siempre, la verdad que si te mandamos un beso enorme Fer, un beso gigante bueno vamos a arrancar con el programa de hoy de nuevo hola a todos, gracias por estar otra vez con nosotras en Evolución Consciente así que bueno, vamos a estar medias ahí nos están saludando Rolly, hola Rolly hermosa hola Rolly gracias, gracias por avisarnos porque nosotras nos vemos estamos como en un flash se nos tildó todo, bueno, no sé qué pasó confiamos confiamos en todo lo que ustedes nos dicen así que bueno, vayan asesorándonos por favor chicos bueno, nada, vamos a empezar les parece, quiero que cerremos un ratito los ojos vamos a comenzar a respirar inhalo y exhalo siempre por nariz siéntense si tienen un lugar donde sentarse donde relajarse un poquito cada vez más profundo cada vez más profundo esa respiración para conectar con el aquí ahora con este programa y así como estamos cada vez más profundo la respiración sintiendo sintiendo como ingresa energía y como exhalo todo lo que me pesa lo que me agobia lo que me molesta sintiendo como se relaja el corazón los pulmones el abdomen vamos a tomar una respiración profunda abrimos los ojitos y volvemos ahora sí más conectados más en el aquí y ahora y bueno agradeciendo siempre que nos acompañen como decíamos antes gracias Mateo por acompañarnos a todos y hoy les trajimos un tema que quizá copla también con el que estaba hablando Fer y dice mantente en paz que es tan importante que muchas veces no lo sabemos lo que podemos hacer ¿no? es la paz interior ¿no? hola Fer hola hola Fer qué lindo el tema que tocaste no sé si nos escuchaste pero estábamos diciendo precisamente eso es poder estar en paz qué importante es estar en paz con uno mismo y automáticamente estás en paz con cualquier cosa que suceda y qué complicado es un trabajito por supuesto que sí como todo nosotras siempre todos los programas los hacemos trabajar recuerden es la idea que laburen que laburen con ustedes chicos a no distraerse bueno vamos a leerlo no porque a mí se me lengua la trabajo y después no me entienden entonces prefiero que lo diga bueno voy a empezar dícese mantente en paz deja que las cosas se rompan muchas veces el universo bondadosamente lo permite aunque nuestro ego no lo entienda deja de forzarte por mantener las pegadas si ya su ciclo terminó mantente en paz deja que la gente se enoje deja que te critiquen total son seres diferentes y la reacción de ellos no es tu problema mantente en paz deja que todos se derrumbe y no te preocupes por el después todo es un constante ir y venir tomar y soltar aprende sabiamente de la naturaleza de las olas del mar y aprende de ti mismo de tu respiración mantente en paz es la meta inquieta quien fustiga ¿a dónde iré? ¿qué hacer? nadie se ha perdido nunca por el camino nadie se quedó sin refugio en el universo siempre existe un sendero una guía un rutero mantente en paz lo que está destinado a irse se irá de todos modos lo que tenga que quedarse seguirá siendo tenlo presente mantente en paz por más por más que intentes retener todo el aire en los pulmones tendrás que soltarlo o de lo contrario el mismo aire retenido te ahogará mantente en paz demasiado esfuerzo demasiada turbulencia nunca es buena señal demasiado esfuerzo y turbulencia es signo de conflicto con el universo mantente en paz relaciones trabajos casa familia amigos y grandes amores entrega todo a la tierra y al cielo cuando puedas cuida y protege rega con amor asiste y alimenta contempla y disfruta ora y baila pero luego deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se arranquen solas mantente en paz lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo son las leyes universales y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti solo que tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir mantente en paz recuerda que todo proceso es un aprendizaje para tu vida aunque algunos sean menos agradables que otros siempre su objetivo será dejarte una enseñanza recibe toda la lección con amor mantente en paz solo cuando tu viaje termine entonces terminarán las posibilidades pero solo hasta ese momento así que deja que todo se derrumbe deja ir deja ser nada es estático el universo está en constante movimiento tú también mantente en paz lo siento perdón gracias te amo bueno ¿qué les pareció? cuéntenme cuéntenos sí ahí voy a empezar a leer un poco los comentarios bueno Fer hizo como una propuesta pero pongo un día a hacer las 3 2 horas de corrido dale está bueno eso nos conectamos desde desde los lugares que cada una está y nada me encanta así charlamos qué buena qué buena idea justo estaba pensando algo parecido está muy bueno muy bueno la verdad que sí está está bueno para hacerlo hay que organizarlo y bueno Cecilia hablando un poco del tema que trajimos hoy pone es muy difícil a veces estar en paz pero ahí lo intento por supuesto Ceci esa es la idea ¿no? justamente poder intentarlo por supuesto que todos tenemos momentos en los que capaz es muy complicado poder estar o mantener esa templanza esa paz somos seres humanos y nos pasa a todos pero es muy importante poder intentarlo volver a a nuestro centro siempre recuerden que que de eso se trata ¿no? volver a nuestro centro muchas cosas nos sacan ¿no? de ese centro de ese lugar de ese de ese estar ¿no? como acá dicen paz pero el tema es es darnos cuenta ¿no? bueno estoy saliendo de mi centro vuelvo obligarme es como un ejercicio práctica como dice Claudio práctica 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 permanente y también es una práctica dejar ir soltar aceptar la aceptación tiene mucho que ver con la paz la paz que que cada uno puede llegar a a lograr en su día a día la aceptación la aceptación de todo creo que también pasa por ahí ¿no? empezar a aceptar lo que me pasa lo bueno lo malo lo no tan bueno o lo que me parece malo lo que no me gusta en ese momento lo que estoy aprendiendo y tampoco me gusta o lo que no concuerda con mis expectativas empezar a aceptar aceptación desde el alma ¿no? no desde bueno está bien si tiene que pasar que pase qué va a hacer no puedo hacer nada o el típico bueno que sea lo que Dios quiera o sí pero por dentro me estoy así retocando y después si pasa lo que no queríamos que pase pues como bueno lo peor ¿no? aunque al final tengo una mala suerte y la sal que tengo y esta vida y todo me sale mal la aceptación es fundamental obvio que sí entender que aceptar al otro importante es aceptar al otro porque muchas veces el otro creemos que es el otro el que nos está sacando esa paz ¿no? porque el otro viene como a molestarme y la paz está en uno por más que venga quien venga a molestarte o no la paz está en uno y poder aceptar al otro más cuando hablamos de familiares o parejas amigos que son vínculos tan cercanos poder aceptar a la persona que está al lado es muy importante porque al fin y al cabo los que nos hacemos daño somos nosotros porque si no estamos aceptando al otro como es nos lastimamos a nosotros mismos estamos como en esa en esa guerra de querer cambiar algo que no va a cambiar tampoco tenemos por qué si en realidad todo depende de nosotros de esto se trata lo que dice acá el texto y nada es casual creo que tiene mucho que ver también con lo que estaba hablando Fer hasta las enfermedades ¿no? porque llegan esas enfermedades sea cual fuere la enfermedad que nos muestran que nos quieren mostrar que nos quieren decir empezar a través de cuanto más paz tenemos o cuanto más intentamos alinearnos ¿no? con esa paz es cuando cuando podemos empezar a ver ¿para qué está llegando esto a mi vida? ¿verdad? ¿para qué? ¿qué me quiere mostrar? y ahí vamos mirándonos a nosotros mirándonos hacia adentro no llenándonos de ruido importante que es eso muchas veces en general por lo que observo por lo que pasa por lo que vivimos en el diario estamos en un ruido constante hay pocos lugares donde nosotros vamos y podemos conversar con otras personas cuando estamos con alguien con el cual queremos conversar y presten atención generalmente es como que hay tanto ruido externo si no hay música hay mucha gente si no hay lugar si no me están empujando si no no entonces nunca tenemos ¿no? esas conexiones con el otro es tan importante y esta sociedad en general lo promueve en este torbellino en el que vivimos y todo es ruido y todo es pero yo tengo que ir porque tengo que estar ahí muchas veces ni siquiera sabemos por qué vamos pero tengo que estar porque tengo que pertenecer porque a ver si o porque me invitaron o por cómo voy a decir que no resulta que en ese hacer pertenecer a todo ese ruido nos sacamos mucho nuestra paz porque también es es un trabajo muy profundo esto que les estamos proponiendo no es solamente bueno estoy en paz estoy en paz estoy en paz agarro la cartera el abrigo y salgo corriendo a donde sea a hacer lo que hago siempre a correr como un loco a que no llego no llego tengo que llegar y aparte también creo que es como nos aturdimos a veces nos aturdimos a propósito ¿no? para evadirnos para tapar para hacer 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 y nos vamos como aturdiendo y también es empezar también a ver el tema de las energías de de dónde ponemos nuestra energía que en qué energías estamos o sea qué energías nos llegan a nosotros es tan importante y no lo tenemos en cuenta para nada y a veces con el hecho de estar tapando de querer tapar y tapar y tapar y no me hago cargo de absolutamente nada ¿cómo? nos vamos como apagando y es cada vez peor y todo tiene que ver también con el enfermar el perdón enfermarnos con el no reírnos como dice Fer que la risa es una gran sanación y es verdad porque estamos tan contraídos por dentro tan a disgusto con lo que nos está pasando que automáticamente lo que emanamos es esta energía de disgusto de mala onda de estar enojados sin saber por qué y nos preguntan ¿y qué te pasa? y no sé ¿qué me pasa? nada ¿qué me va a pasar? ¿no ves que estoy bárbaro? y resulta que nuestra cara no dice lo mismo y bueno y así vamos ¿no? por eso es el día a día recuerden que esta vida en la cual estamos es un viaje un viaje hacia hacia una evolución hacia un cambio de plano y generalmente casi siempre cuando nosotros planeamos un viaje o hacemos un viaje ese viaje tratamos de hacerlo con mucha buena onda pasarla bien disfrutar eso es ese es nuestro propósito claro imagínense cuando nos tomamos vacaciones ahí me voy a la costa o a donde sea o a las termas o a me voy unos días para pasar la bárbara o para descansar bueno estamos de vacaciones igual lógicamente estamos trabajando mucho en nosotros y aprendiendo y demás pero es un viaje que elegimos hacer entonces también empezar a verlo desde ese lado sacamos boleto para la tierra chicos recuerdenlo siempre claro elegimos estar acá y elegimos estar con las personas que están que estamos todos los días que nos cruzamos y viajar claro entonces si estamos en este viaje porque queremos porque lo elegimos porque queremos aprender aprovechémoslo y empecemos también a sacarle un poco de peso a las cosas no le pongamos tanta importancia a lo que es tan insignificante y lo hacemos tan grande y nos lastimamos tanto voy a leer un poquito lo que van comentando cuéntenos falta el de Susana a ver a ver acá bueno nada Fer pone que hermoso muy alineado como lo que hablaba recién seamos felices soltemos la muerte no existe dejemos fluir por supuesto es la idea dejemos que fluya es un cambio de plano aceptar solamente recuerden que cambiamos de plano nada más que eso nada más que eso nos enseñaron que la muerte era el final y en realidad no lo es es solamente un cambio de plano salimos de este vehículo de nuestro cuerpo para ir a otro vehículo nada más que eso nada más ni nada menos Susana pone gracias cuando uno entrega su alma al universo se sana y aparece la paz voy a seguir leyendo a ver bueno acá Fer pone la misión de la risoterapia no lo dije pero como nada es casual y ustedes son parte de mí allí les cuento les cuento la misión de la terapia de la risa espero mover la paz del mundo empezando por la mía está buenísimo eso de la terapia de la risa porque hay que empezar a reírse más dejar un poco de que todo sea ese enojo todo tan formal empezar a a soltarse a soltarnos a veces por obligación a veces tan estructurados desacostumbrados a que pase que cuando nos reímos cada vez más seguramente se nos va a hacer más un hábito y también empezar a reírnos de nosotros de nuestras actitudes ante la vida de lo que hacemos de hasta de las macanas que hacemos porque también es parte de la aceptación uy mirá mirá como no me doy cuenta soy un desastre y o algo que hemos cambiado quizá y pudimos empezar a trascender siempre se dice que cuando uno puede reírse de lo que vivió es porque ya lo sanó importante que es todo eso ¿no? sí tal cual bueno acá ponen Susana Susana pone a marse a uno mismo primero y después Susana pone si la última vez te comenté que tuve cáncer y me contestaste para qué te habrá pasado concluí que no me amaba a mí misma y me apegaba a mi pareja creo que se refiere a que le contó a Fer me parece bueno igual sí seguramente todas las enfermedades nos traen un montón de enseñanza y el tema es generalmente encontrar ¿no? esa parte porque si llegó bueno una vez que yo encuentro para qué vino lo sano lo cada día lo voy laburando lo voy mejorando lo voy soltando aceptando me voy amigando con eso que me está pasando y seguramente esa prueba ya no tiene que estar más en mi vida y de a poco va a ir desapareciendo y si no desaparece se quedará conmigo desde otro lugar seguramente lo voy a vivir de otra forma y va a ir mutando esa prueba seguramente va a ir bajando el nivel de de opresión porque estoy aceptando y si no no es en esta vida ya será en la próxima y ya está ya pasó no hay que no tiene que volver a pasar entonces todo todo tiene un valor todo lo que nosotros laburemos todo lo que nosotros aceptemos con todo cuando dejamos de luchar contra el universo las cosas fluyen y las cosas salen mucho mejor bueno bueno acá Olga saluda y pone totalmente hay que excluir María pone te sientas muy bien en laranja ay que linda María gracias María gracias que linda bueno Fer pone me río porque aunque no nos pusimos literalmente de acuerdo estamos en el mismo viaje y están mejorándome el mensaje bueno gracias 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 y aparte no nos pusimos de acuerdo de verdad estamos conectadas pero bueno a ver todo tiene que ver con todo lo que estaba hablando Fer era muy interesante muy lindo muy profundo a pesar de ser algo también muy divertido pero amerita que todo está unido todo está ligado al texto que le decimos hoy todo tiene que ver con todo ¿verdad? así es espérenme que acá está acá está el texto dice Susana ayudé a desencarnar a Amá acompañándola y hoy nos sueño felices es su forma de mostrarme lo feliz que está sí seguramente en otro plano sí seguramente obviamente sí obvio y qué lindo que pudiste estar con ella que la ayudaste que la acompañaste obvio y seguramente ella va a ser lo mismo cuando a vos te pase así está buenísimo dice Fer el cáncer es un gran maestro porque la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección te la da una y otra vez tal cual siempre lo que les contamos nosotras así es de alguna manera vamos a aprender la idea es que lo aprendamos lo antes posible lo más rápido posible que intentamos de qué se trata a qué venimos por eso dice acá deja que las cosas se rompan muchas veces el universo bondadosamente lo permite aunque nuestro ego no lo entienda ese es el tema nuestro ego nuestro ego es una herramienta recuerden que es una herramienta que nos sirve en esta escuela para aprender si no tuviéramos el ego no serían las mismas lecciones pero la idea es aprender a manejarlo nosotros ese ego a llevarlo a pulirlo a entender a reaccionar ante nosotros mismos nunca ante los demás y aceptar como decíamos anteriormente dejar que las cosas se rompan eso es una aceptación ¿verdad? una aceptación de que bueno y una aceptación siempre con amor que difícil y con agradecimiento un montón y está pasando y entonces gracias universo mostrame para qué me está pasando esto sí a veces también le estamos buscando como muchas veces hay situaciones que nos pasan que ocurren le buscamos el bueno y para qué apareció esto en mi vida seguramente no es que hay un solo a veces no es un solo motivo o un solo aprendizaje a veces de hecho las relaciones de pareja por ejemplo son grandes maestros los que llegan a nuestras vidas y nos enseñan muchas cosas desde no sé el amor el respeto la empatía la tolerancia la aceptación el desapego y no estamos hablando de una en particular estamos aprendiendo muchas cosas tal vez a la vez ¿no? desde esa misma persona claro y empezar y empezar también a ver que porque todos los vínculos son para algo y por algo aparecen esas personas en nuestras vidas por algo llegan a veces pensamos que es como no porque cuando menos lo esperamos aparecen entonces también es empezar a prestar un poco más de atención para qué están qué me está mostrando qué estoy aprendiendo qué estoy cambiando qué empecé a trabajar en cuanto a mí siempre en cuanto a uno el trabajo es de uno recuerden que si no nos pasaran cosas en esta vida estaríamos totalmente aburridos totalmente ¿qué haríamos? nada y no porque si claro entonces empezar a ser consciente me quedo volando por allá para eso me quedo volando y listo más tranquila en el otro plano para qué bajé sería la idea bajamos para algo y bajamos para aprender entonces empezar a disfrutarlo también ¿por qué no? ¿por qué no atreverse a decir bueno, sí lo voy a aceptar lo voy a disfrutar le voy a poner toda la garra lo voy a aprender por algo me lo está mandando el universo para algo y seguramente si me lo está mandando en este momento es porque no lo aprendí con anterioridad siempre decimos nosotras que nosotros antes de bajar a este plano hacemos acuerdos de almas entonces desde este lugar sabiendo que acordamos con quien esté enfrente nuestro este encuentro seguramente el aprendizaje va a ser con más amor con más aceptación porque nosotros antes de bajar a este plano le dijimos no te detengas hasta que yo aprenda entonces muchas veces como dice Claudio es agradecerle al maestro y también hacerle saber a ese maestro que ya aprendimos ya aprendí ya está aprendí ya basta ya está ya está era duro el tema claro era costó pero al final aprendí y no necesito ningún otro maestro parecido a vos ni como vos no quiero saber nada ya está de última que aparezco un maestro nuevo que me venga a enseñar otra cosa claro vamos por otro lado claro vamos a aprender otras cosas ahora pero no siempre el tema repetitivo esa es la idea claro porque muchas veces la no aceptación el ponernos en contra del universo estamos como estancados como siempre en el mismo lugar está duro el tema y nos sale de ahí la persona nosotros quien sea en nuestro ser enojados y encima viste siempre y claro entonces aparece otra cosa después otra cosa después otra cosa y ahí vamos porque mira y ahora me pasa esto y ahora me pasa esto y ahora encima me enfermo y ahora encima porque no hay manera de que entiendas era tan duro el tema sí 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 y aparte también nosotros mismos los generamos porque si estamos llenos de odio de rencor de resentimiento de enojo de bronca de ira de queja de no aceptar si estamos internamente llenos de eso físicamente ¿qué es lo que puede llegar a pasar? descontrol obvio por supuesto si estamos mal por dentro el cuerpo dice lo que no decimos nosotros entonces también es no no es que ay me enfermé porque sigo teniendo esta suerte esta mala suerte que viste ahora lo que me pasa no nosotros vamos generando lo que nos va pasando y lo que nos pasa y vamos como haciendo una proyección de lo que queremos de cómo queremos estar de cómo nos queremos sentir si yo estoy por un camino de sanación por un camino interno por un camino de querer evolucionar de querer crecer de querer aprender de poder de poder sanar todo eso que está ahí ahí molestando si estamos por ese camino vamos a estar mil veces mejor por supuesto que sí es un trabajo sí pero vamos a estar mil veces mejor es la idea vamos a vivir mejor rápido claro aprender ya estamos en nivel universitario como dice Claudia ¿qué dice Fer? cuando suceden eventos como una enfermedad o pérdida empezás a retomar el niño interior y la capacidad de asombro de maravillarnos de cosas sencillas y el ego se baja del caballo sí obviamente el tema es lo que nosotros les proponemos es no llegar a eso claro la persona a la enfermedad a la enfermedad terrible o a pérdidas muy grandes la persona que ya lo vivió seguramente deseamos de todo corazón haya aprendido o esté en el camino de darse cuenta de empezar a trabajar porque también de no quedarse ahí claro a veces ni siquiera les pasa de todo y tampoco no hay manera siguen como dice Fer en víctima porque a mí y todo a mí y todo a mí y ahora me deprimo y ahora me enfermo peor y ahora tomo 300 300 pastillas y no me doy cuenta de nada y sigo tapando y enojado con la vida y de paso me miran y me dicen pobre mujer entonces ahí tengo el beneficio no se olviden de eso que siempre tenemos un beneficio en todo en todo hay personas que aunque no lo quieran creer la enfermedad no solo hay en general hasta las enfermedades traen beneficios entonces es muy profundo lo que hay que laburar para para llegar a la raíz como quien diría ¿no? a la raíz del tema es cada vez un poco más cada vez un poco más por eso no es solamente en general un tema lo que hay que sanar bueno me enfermé seguramente porque tengo que aprender esto no es interminante es como más y más y dale más y dale más siempre hay más siempre hay algo más para trabajar y para pulir y pulir y pulir recuerden que estamos hechos de capas y capas y capas que nosotros mismos generamos para protegernos de esto que es la matriz que nos tiene totalmente chupados programados y tenemos que empezar a desprogramarnos chicos por favor les pido voy a leer bueno acá Susana pone que bueno que aprendí con ustedes que cuando desencarnamos nunca estamos solos nuestras almas gemelas nos guían hacia el próximo plano no obvio que no estamos solos y continuamos con nuestro camino igualmente a ver acá en la profesional la terapeuta va a saber decir lo mejor que yo o responder lo mejor que yo yo creo igualmente que todo tiene que ver con como uno cree ¿no? si yo creo que creo que una vez lo escuché a Claudio justamente decir esto si yo creo que no hay nada y no va a haber nada y me voy a quedar ahí hasta que tenga que bajar otra vez y en esa próxima vida capaz voy a poder aprender qué hay o si no hay o qué voy a creer o qué voy a querer creer y en esa próxima vida capaz digo bueno ahora voy a creer que hay pájaros de colores entonces va a haber pájaros de colores creo que todo también tiene que ver con nuestra con nosotros con la vida claro tal cual porque si yo creo que si hago algo mal me voy al infierno por ejemplo o que me muero y me voy al infierno porque fui la peor del mundo con el tema de la culpa claro la peor del mundo y seguramente a un lugar lindo no voy a ir entonces vamos como proyectando claro lo que pasa es que nosotros en realidad generamos nuestra realidad y recuerden también que cuando nosotros desencarnamos de este plano por eso insistimos tanto en esto de crecer de aprender de laburar con nosotros de hacernos cargo porque si estamos en este plano dormidos al otro plano también vamos a ir dormidos sí y seguimos en esa dormidera rara y encontrarnos con seres de una vibración más bien baja que también seguramente están quejosos y no están bien y no están felices entonces como es acá es allá es lo mismo o sea no es que bueno si yo acá me quejo porque estoy acá y mira lo que me toca y mira que estoy y mira lo que me pasó ahora me muero y me salvo no en realidad no todo tiene que ver con la vibración que uno tenga todo tiene que ver con cómo estamos cómo está nuestro ser si yo soy feliz voy a ser feliz acá allá arriba abajo en Marte en Júpiter en la Luna o en donde sea tiene que ver con nosotros cómo estamos nosotros cómo está ese ser en lo más profundo porque seguramente cuando estemos cada vez en la aceptación en la paz en la alegría en el amor incondicional en el amor incondicional que tanto nos cuesta y si nos va a costar por supuesto porque somos seres humanos y porque de eso se trata esa es la prueba pero cada día puede ser un poquito más la aceptación un poquito más la paz un poquito más la alegría siempre desde el alma que sea desde el alma desde comenzar a sentirlo un poquito más el agradecimiento todo entonces de a poco eso se hace un ejercicio y cada vez estamos mejor y cada vez mejor y cada vez mejor y recuerden no no engañarse porque muchas veces estamos bárbaros y de golpe por alguna situación X empezamos a a a desequilibrarnos porque comenzamos a engañarnos engañarnos con no pero si yo no hice nada malo o si yo estoy haciendo las cosas bien o si yo y dejamos automáticamente es rápido el proceso de conectar con nuestro sentir entonces cuando dejamos de conectar con nuestro sentir automáticamente metemos la pata porque es así es bueno listo me desconecto de mi ser entonces ahí se me pienta para el otro lado bueno voy a leer porque tenemos algunos comentarios bastante interesantes acá Rolly pone hermosas las personas tóxicas son tóxicas o las vemos así si no hay malas o bueno si no hay malos o buenos ¿qué vendrían a enseñarnos? ¿por qué se cruzan a veces más de un ser tóxico? bueno yo ¿querés responderlo vos? lo responde yo entre las dos dale bueno Rolly hermosa las personas tóxicas qué palabrita y nosotros ¿en qué en qué estamos? perdón ella pone si no hay malos o buenos claro por supuesto si nos ponemos a pensar no existe ni lo bueno ni lo malo si es que te referís a eso Rolly pero sí por supuesto que que las hay ¿querés responderlo? sí básicamente cuando vos decís las personas tóxicas seguramente si tenemos alrededor nuestro personas tóxicas es porque también nosotros somos tóxicos en algún punto quizá no en los mismos puntos que tenemos enfrente pero tenemos esa toxicidad dentro empezar a descubrir qué refleja qué refleja de nosotros la otra persona vos decís qué vendrán a enseñarnos o qué vendrían a enseñarnos a descubrir tu toxicidad porque si nosotros no tenemos toxicidad automáticamente no se nos acercan seres tóxicos no nos soportaríamos es así no nos soportamos entonces si tenemos entonces si tenemos gente tóxica alrededor que nosotros llamamos tóxicos nos están mostrando nuestra toxicidad el tema es encontrar qué es lo que me están mostrando para que yo lo aprenda qué es lo que soy yo en realidad que engancha con la enfermedad del otro porque la toxicidad es una enfermedad la tenga por supuesto la tenga emocional y qué es lo que a mí me engancha de esa otra persona que me lleva a estar con una persona así porque si no yo o a vincularme con gente así porque si es recurrente porque si no yo no lo soporto automáticamente si no tengo esa parte tóxica lo percibo y me retiro no genero un vínculo con esa si no necesito aprender a través de esa toxicidad o o es o si no estuviera en mí ¿sí? entonces quizás está al revés no sé por ejemplo estoy con una persona mentirosa les doy un ejemplo y me miente y me miente o o descubro que es un psicópata o una psicópata y y bueno a ver pero yo sigo ahí y y dice una cosa y hace otra y y me me dice una cosa que va a cambiar va a cambiar y después al otro día no eh me mintió otra vez y yo le creí porque soy tan bueno no en realidad no es que que nosotros seamos buenos la realidad es que nos estamos nosotros mintiendo a nosotros pero es tan profunda la mentira que nos hacemos que ni siquiera podemos percibir ni poner un 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 freno a eso que nos hace daño preferimos tener la ilusión de que bueno en algún momento va va a empezar un buen camino o o va a cambiar o se va a sanar o va a mejorar y no me miro yo miro al otro y mira lo que hace y mira como me dijo y mira lo que no cumplió con lo que dijo y mira y ahí estamos y ahí está la enfermedad estamos pendientes de lo que hace el otro y no conectamos con nosotros unos es como que uno se alimenta del otro y igual por supuesto que ella le agregaría nada más justamente lo mismo es como cuando hablamos de de porque ustedes nos pueden decir nos pueden decir no bueno pero yo él es tóxico pero yo no porque yo no no sé un ejemplo no soy celosa o no grito o no insulto o no soy histérica no miento entonces ustedes me pueden decir entonces el tóxico es él no yo porque yo soy todo el opuesto o ella o ella claro no tiene no pasa por ahí el ser tóxico o no se ve también desde otro lado vos podés ser el que agrede o también podés podés ser el que está ahí recibiendo las agresiones permanentemente y también es empezar es como bueno empezar a verlo desde otro lado es el respeto hacia uno cuánto vos te respetas para que el otro te respete es como un cuando hablás claro estoy descubriendo por eso tenemos que estar tan atentos pasaron un montón de mensajes y no bueno acá estamos bueno Alejandra pone no primero Fernanda pone hay gente que disfruta contando sus enfermedades porque necesitan ser la víctima y esa energía atorada los lleva a generar más y más enfermedades y vibran cada vez más bajito tal cual tal cual tienen un beneficio Alejandra pone Alejandra pone mi papá murió en agosto y él siempre era miedoso tomaba antibióticos para evitar enfermarse si él era si tuvo un paro cardíaco se fue dormido y después acota abajo después claro en el otro plano él en el otro plano él estará con miedo también él siempre fue miedoso a enfermar en el otro plano sigue mi papá con miedos después de morir sigue abajo esperen pregunta bueno sí pregunta buenas noches a las dos y gracias yo yo personalmente pienso que tiene dos opciones o seguir con miedo como acá o o darse muchas veces cuando nosotros desencarnamos nos damos cuenta porque también pasa cómo perdimos el tiempo en este en este en este plano en esta vida y es como guau mira como mi misión que era el de superarme el de verme por ejemplo dejar de tener miedo el de confiar el de conectar con Dios los miedos son generalmente cuando no confiamos ni en nosotros ni en Dios entonces automáticamente tenemos miedo y ahí muchas veces nos despertamos y nos hacemos cargo y automáticamente empezamos a elevarnos cada vez más haciéndonos cargo ¿sí? pero bueno para no quedarnos con la duda es que tampoco vale hacerlo desde acá esa es la propuesta que nosotros tenemos depende de cada uno es muy personal de cada alma a ver tampoco podemos nosotras decirte a vos lo que está haciendo él en este momento o qué fue lo que eligió o qué le sucedió una vez que partió de este plano hablamos siempre en general por supuesto hay almas que les pasa y también está bien está perfecto es a ver creo que es como nos pasa acá es tan personal cada uno se da cuenta en el momento que se tiene que dar cuenta cómo puede cómo le sale cómo podemos por eso siempre decimos nosotras que no hay bueno ni malo porque en realidad son todos venimos a aprender a través de diferentes enseñanzas formas vivencias hay cosas espantosas que pasan si las hay bueno nosotros no somos Dios ¿no? pero claro hay seres que tienen deudas karmáticas muy pesadas muy oscuras y después generan más deudas karmáticas en el caso de actos muy muy feos ¿no? es como todo todo depende de lo que uno quiera hacer en esta vida y de lo que nos hagamos cargo como armas también hay que hacerse cargo esa es la idea nosotros antes de bajar sabemos qué es lo que tenemos que aprender después si nos hacemos cargo en esta escuela como dice Claudio esto es una escuela o no ya depende de nosotros el alma sabe que nosotros nos hagamos los tontos y después cuando lleguemos allá arriba ay mira me hice el tonto la verdad que no tenía ganas de cursar esa materia pero yo sabía que la tenía que cursar bueno ahora a laburar a full capaz que tu papá incluso ya bajó está en o está en otro en otra en otro lugar y sigue aprendiendo o sea lo que yo quería agregar bueno Ale sigue agregando algunas cosas él fue buen padre se fue consciente lo que yo quería agregar Ale era decirte es que cualquier cualquier situación cualquiera sea la situación en la que él esté ahora en este momento también entender no a ver que esto no no estés preocupada por él no te preocupes no estés mal él es un alma que está haciendo su camino y que él sabe hacia dónde tiene que ir hacia dónde no tiene que ir qué tiene que hacer cuándo tiene que volver a bajar cuándo no confía en él él habrá elegido seguramente bajar de esa forma terminar su ciclo de esa forma y también es respetarlo dejarlo que y confiar en él que él está haciendo su camino tranquilo vos decís que él fue buen padre y se fue consciente por supuesto una cosa no quita la otra él seguramente puede ser una excelente persona y como todos habrá tenido algo que quizá no lo resolvió o como nos va a pasar a todos por eso la idea es estar más cada día más presente y más conscientes y con más conocimiento y seguir investigando y seguir metiéndonos para adentro y seguir sintiendo más que nada sintiendo porque a través del sentir es que sanamos por ejemplo si tenemos miedo qué me pasa que tengo miedo qué es lo que por qué no estoy confiando en mí por qué no confío en Dios por qué tengo miedo el miedo recuerden que es una ilusión lo generamos con nuestra mente siempre decimos está el miedo de cuidarnos que es el miedo biológico que si me voy a quemar me fijo que si me voy a accidentar me cuido pero después esos miedos esas fantasías que tenemos las generamos nosotros con nuestra inseguridad entonces empezar empezar a sentir gente por ahí sí Ale empezá a confiar y a sentir empezá a sentir empezá a confiar en que él está que no está solo mándale toda toda la luz y comunicate con él mándale amor y él está por supuesto que está siempre bueno voy a leer si me fue un comentario de Rolly a ver porque es este el más arriba no este es este creo vamos a ver no no más arriba sí ah no perdón perdón si era ese acá sí perdón chicos que tenemos varios mensajes igual ya nos queda poco tiempo también estamos como pero bueno Rolly pone yo me pasaba justificando decía pobre nadie le da corte nadie lo apoya pobre a mí me gustaría que me ayudaran y me quedaba al lado de esas personas pone Rolly debe ser de los tóxicos bueno sí te quedaba seguramente porque tenías que seguir aprendiendo realmente me hacía daño psicológico psicológico cuando se dieron cuenta no aflojaba mis valores que no aflojaba claro que no aflojaba mis valores me cansaba ay perdón hoy estoy hoy no tengo un buen día perdón chicos no tengo un buen día para ver voy de nuevo realmente me hacía daño psicológico cuando se dieron cuenta que no aflojaba mis valores y me cansaba me alejaba por suerte no volvieron ya ni creía lo que decían bueno qué bueno Rolly bueno Rolly igual a seguir laburando pero me quedó eso de estará bien aún sabiendo que son tóxicos sí por supuesto que sí a confiar es la culpa a veces es la culpa sí la culpa cómo nos maneja eso es la toxicidad tuya a seguir trabajando Rolly cómo sí la culpa es terrible de verdad cuando la culpa nos maneja que no nos deja tomar decisiones que sabemos que algo nos está haciendo daño y no podemos accionar porque está esa culpa manejándonos es lo más difícil pero estaría muy bueno está buenísimo que vos lo veas Rolly y está buenísimo que todos lo puedan empezar a ver y trabajar esa culpa porque tengo culpa porque tengo culpa que me da culpa y qué beneficio me da culpa entonces trabajar es muy importante porque automáticamente cuando uno lo trabaja lo trabaja empieza a tomar las decisiones que quiere que siente sin culpa sin ninguna culpa porque nadie está obligando al otro a hacer como es entonces nadie está claro nadie está obligando al otro a hacer como es que dejame tomar mis propias decisiones y recuerden que todo trae consecuencias nuestros actos traen consecuencias los actos de la persona que elige seguir en la misma forma de vida por ejemplo también trae consecuencias entonces qué beneficio me trae a mí la culpa sí es difícil de entender pero la culpa trae beneficios todo lo que nosotros vamos sintiendo ese abanico de sensaciones si se mantienen es porque trae beneficio entonces precisamente hablándote toxicidad la culpa baja la energía es una de las emociones que más nos baja la energía la liberación energética nos va a sentir muy mal entonces a laburar esa culpa a ver por qué la tengo de dónde viene qué aprendí cuáles son mis creencias con quién realmente tengo culpa si con esa persona o con mi clan o con mi tribu o con no pertenecer o con que me van a dejar de lado o con que me voy a quedar solo si tomo la decisión bueno hay un montón de cosas o con que se me van a aportar los beneficios o miles de cosas y muchas veces cuando nosotros decimos y estará bien el otro y sí cómo no va a estar bien si Dios lo está cuidando entonces ahí viene ahí viene la conexión sí chicos por favor no se olviden de eso bueno quedan pocos minutos quiero leer lo último que están escribiendo bueno Ale pone gracias 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 sí él se comunica con la presencia de la luz cae del placar a la mesa y sé que es él buenísimo obvio que está con vos siempre y Mara pone buenas noches me encuentro cuidando de mis abuelos discapacitados la obra social me paga por mi abuelo 60 pesos la hora y no tengo francos desde el 15 del 3 del 20 estoy sofocada ningún familiar me ayuda siento culpas y los dejo de cuidar porque ellos me sienten su madre los amo pero a la vez necesito vivir no sé qué hacer Mara empezó a trabajar tu culpa sí ellos ya hicieron su vida con esto no queremos decir que los los tires ni que los olvides pero empezá a priorizarte porque si vos no estás bien si vos no estás sana si vos no vivís tampoco vas a poder cuidarlos entonces esto es así a ver 50 y 50 chicos recuerden que no podemos dar todo si no nos damos a nosotros mismos y también porque doy hasta lo que no tengo que en realidad no lo estoy dando porque cuando ya la energía no me alcanza no lo estaría dando qué beneficio me trae beneficio por ejemplo y yo sé que así me van a amar siempre se van a ir amándome y si resulta que lo pongo al cuidado de otra persona o en algún lugar donde los puedan cuidar bien y no y si me dejan de amar como me amaban antes y encima me culpan porque los abandoné bueno ahí ahí sí ahí está el laburito recuerden que si no nos cuidamos a nosotros no podemos cuidar a nadie sí es muy importante y también a medida que empieces a sanar esa culpa ese amor propio cuando empieces a laburarlo y a trabajarlo seguramente van a aparecer posibilidades porque siempre aparece alguien que te ayuda y después al final te termina dando y al final la obra social te termina cubriendo más no sé siempre cuando empezamos a ver de qué se trata la lección que tengo que aprender automáticamente las puertas se empiezan a abrir entonces confía no te sientas sola y y hace lo que sientas y va a estar bien lo que sientas va a estar bien uy apareció Juanma bien ahí ahí te está claro y Juanma te puso de la única persona que te estás olvidando es de vos Mara fundamental y uno siempre uno hay que ver siempre recuerden porque nos olvidamos de nosotros recuerden qué pasa que me estoy olvidando de mí qué pasa que no me consiento qué pasa que no me presto atención qué pasa que me llevo a porque en una parte ponés no, no tengo 52 años y me falta fuerza ¿por qué te castigás? ¿por qué nos castigamos? bueno gracias por confiar en nosotras María Emilia muchas gracias por tanto gracias a ustedes gracias a ustedes por estar nos encanta que participen nos encantan que nos cuenten me apareció ayer un vecino dice Mara que resultó ser mi llama gemela estuvo 15 meses y partió de este plano hace 4 meses fue perdón me apareció ayudar un vecino no ayer perdón sí seguramente seguramente y recuerden pedir ayuda pedir asistencia están esperando nuestros ángeles que le demos el permiso pero también cuando ellos actúen nosotros tenemos que aceptar ¿sí? aceptar las señales aceptar lo que nos dicen aceptar lo que está pasando aceptar tantas cosas y a dejar de de ponernos en el centro para en realidad no tener culpa tener beneficios nada hay que empezar a cambiar muchas cosas y seguramente al corrernos todo va a cambiar todo va a cambiar y muchas veces por no querer que eso pase nos seguimos quedando ahí aferrados a lo que ya conocemos bueno chicos bueno se nos fue el programa ya son las 10 se nos fue ya son las 10 vamos a cerrar acá ¿les recordás a las redes? sí por supuesto se pueden comunicar con nosotras al 11 37 00 95 90 nos pueden llamar para lo que sea que necesiten ¿estás leyendo? y bueno un minuto un minuto el último a ver el último el último gracias Ro porque viniste a mi auxilio y gracias a vos Fer si somos parte de esto gracias gracias por por estar creo que todos somos ángeles que nos estamos ayudando unos a otros hola soy Alejandra y ya te re y yo te re entiendo porque hace 5 años que yo cuido a mis padres y me sentí así ahora falleció mi papá y me quedó mi mamá yo los re amo pero sentí de la misma forma pero acá estoy muy bien y sigo cuidando a mi mamá ahora y estoy orgullosa porque sé que la recompensa va a ser enorme seguí adelante bueno ahí vamos ahí vamos con Fabián me encanta que se se den a los dos que hablan llegaste tarde Juanma ya nos vamos era las 9 bueno nada espero que les haya gustado el programa vuelvo a repetir ahí está la línea para que acá está la línea para que se comuniquen con nosotras para lo que sea en lo que necesiten estamos y a ver si un corazón quería hacer no me sé así va perdón no estoy bueno los queremos un montón suscríbanse compartan denle me gusta el canal y nada estoy ofreciendo lectura de registros me escriben y hacemos lectura que les parece a ver que tienen un beso enorme los estamos con nuestro compañero claudio 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 por supuesto para que estén con él para que lo vean para seguir sanando hay que seguir sanando por favor a crecer ultra rápido bueno chicos gracias nuevamente abrazo de luz que tengan una hermosa semana gracias a mateo gracias a todo el equipo de claudio gracias a todos los compañeros y gracias por estar los queremos un montón buena semana maravillosa ascensión a quinta dimensión los queremos chau chau muah